Uy, que lo mató el pajo Chante aquí Tengo que cargar mucho, tío, lo malo de Avinter Estás recargando mucho, ¿no? Sí No escapa, liado, puta Ya me tengo que duchar Igual lo que hago es De echarme antes De echarme a dormir hoy Y pues me viene a tener que poner una alarma Porque supongo que a lo mejor esto vendrá para las 5 o así Cuando abra la cerfetería Me decía que por la mañana no podía ir Que tenía que ir al médico y tal No te preocupes Si no hay prisa Pero yo lo que no entiendo es Vaya organización, o sea, cambian la puerta Y no hay llaves para todos No, no me lo explico eso Muerto, en la salida, tío Me maté en la salida Se debe estar cagando a mi madre No, no hay llaves No hay llaves No hay llaves